Juicio político a Cose El Senado no votó la destitución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en el marco del juicio político que promovió un grupo de ediles de la oposición. Los ediles argumentaban falta de respuestas por parte de Cose, algo que los frenteamplistas desmintieron. La comisión que estudió el caso resolvió por unanimidad que no había mérito para continuar el proceso. Sin embargo, hubo debate y se llegó a votar negativamente una moción para que vuelva a discutirse en comisión. Se puede llegar a la conclusión de que se violó la Constitución, de que hubo delito, pero que no es oportuno en las circunstancias especiales la separación del cargo, en este caso, por no haber un delito penal autónomo. Un juicio político sin fundamentos es grave. Hay que respetar la forma republicana de gobierno. Hay que respetar la democracia, la voluntad popular. Y atentar contra una autoridad elegida democráticamente es atentar contra la democracia. Y aquí está. Ya, chau. Echau. Y aquí está.